Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar dominio del barco. Estamos hablando de un vino distinto, centíbel, joven, elaborado por bodegas asociadas cooperativas en la provincia de Toledo y en el marco de la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Y presenta un color rojo, picota, del calpa media alta, rivete violáceo, muy limpio, muy brillante, fluido, bien presentado. Nariz, muy compleja, como la variedad manda, muy frutal, tiene grosellas, cerezas, guinda, yogur de frutos rojos, mineralidad, todo en una intensidad media. A ver qué tal es. Un vaso fresco, una ligera acidez que lo hace más agradable, muy compensado el alcohol, una talicidad propia muy, muy fresca, muy agradable, equilibrado, muy frutal, con un poco justo en medio, y me parece que sería para tomar con queso semi, para conservas, para patees, un lomito de ternela blanca, una calnereta, estamos hablando de que cualquier crema le va a ir muy bien, una verdurita a la parrilla. Muy, 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 mucha atención, por favor, a la temperatura del servicio, que sea fresca, en una copa si cabe un poquito más pequeña que esta, una tipo Chianti, que cabe menos cantidad y se calienta menos, guarda los aromas que tiene que son para presumir, y tomar siempre, muy importante, de buen humor y grata compañía. Salud y mucha lucha. Salud y mucha lucha. ¡Gracias!